Hola a todos, quien les habla su servidor. Muy bien y estamos con un nuevo video. Y estamos con un nuevo blog informativo. Ah, mentira. Quise empezar esta vez en la sala y no mi cuarto como lo hago habitualmente. No sé, tiene un raro eco porque se ve que la estamos reformando. Y se nota por la pared gris que está acá atrás. No sé si se notó o no. Pero bueno. Mi perro está mirándome con cara seria como diciendo... Ay, no aguanto más este tipo. Debería mudarme de esta casa porque su locura ya me tienen paspado. Pero bueno. Como sabrán, en la vida hay momentos buenos y hay momentos malos. Gracias a Dios, hay muchos momentos que son muy buenos y muy favorables para nuestra vida. Que un reconocido youtuber chilelo diría los pequeños placeres de la vida. En realidad son grandes placeres, ¿no? Porque si no, no nos gustaría tanto. O si no, busquen definición de placer.com. ¿Ok? ¿Ok? Vamos a calmarnos, ¿eh? Vamos a calmarnos. Así que aquí les presento cosas típicas para potenciar nuestra alegría. ¡Comencemos! De rato me salen los gallitos. Bueno, a comenzar la jornada con un buen matecito. ¡Vamos! ¿Es cierto que en el termo no hay agua? ¡Sí! Vamos a calentar. ¡Ay! Por favor no me digas que no hay gas en la casa. ¡Ay no! Mi única esperanza es que quede agua caliente dentro. Vamos a ver. Por favor. Que haya agua caliente. Por favor. ¡Que haya agua caliente! Ché, ay, Will, apártate. Dale, levantate, Will. Casi, Mario, estoy durmiendo. Dale, te has que levantarte que tenemos que ir al culto ahora de mañana. Pero Mario son las 6 en la mañana y el culto es a las 10. Pero pasa que hoy va a ir la hermana Josefina. Yo pensé que vos, como te vas mucho con ella y querías... ¿A dónde se fue? Will, Will, ¿dónde te fuiste? Y por si las dudas... ¿A qué hora hay que estar allá? Tengo un dios admirable en los cielos y el amor al... Y este fue el video de hoy. Deja tu like, manecito, para que sigamos haciendo locuras juntos. Déjame sugerencias en la caja de comentarios sobre el nuevo contenido para el canal. Y yo lo tomaré en cuenta. No olvides suscribirte para no perderte ningún video. Luego de suscribirte, dale a la campanita que está al lado. Así recibirás notificaciones al instante cada vez que suba video nuevo. Ten atentos porque la próxima semana van a volver las drum covers. Ten atentos porque no solo drum covers y vlogs en este canal. Puede que en un futuro no muy lejano hagamos sketches. Así que mientras estaré con Twitter y Instagram informándoles de todo lo que vaya pasando en esta semana. Los quiero mucho, muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Mario, ¿quieres saludar a la gente antes de despedirnos? Yo quería decirles que le den like y que se suscriban al canal de este tipo. Que me tiene acá con muy buena comida y por eso estoy gordito. Y también un mensaje muy alentador para todos ustedes y todos los que sean cristianos y los que no. ¡Arrepiéndanse, generación de víboras! Les deseo un muy feliz día a todos los trabajadores. Yo soy estudiante así que lo cuento como trabajador. ¡Chao, chao! ¡Gracias por ver el video!